Con las columnas sosteniendo el segundo piso, terminó esta vivienda ubicada en el kilómetro 21 y medio de la carretera a la Sierra Libertenia, en Kirihuac, Distrito del Aredo. Una quebrada se activó y Doña Graciela Vázquez y sus hijos a las justas se pusieron a buen recaudo y observaron con impotencia la destrucción de sus cinco inmuebles que con tanto esfuerzo construyeron. Sí ha habido paredes, ha habido paredes. O sea, se ha salvado el segundo piso. El segundo piso se ha salvado. La casa de mi hijo, ahí que ha sido ahí, nada, no hay nada, ni rastros. Bueno, acá todavía ha quedado. Lo que se ha llevado son mis mesas, mis sillas, mi ropa, mis vibres, todo se lo ha llevado, todo se lo ha llevado. ¿Cuántos perjudicados en total? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro hijos y yo que soy su mamá. O una familia entonces es la que ha perdido acá. Es una familia, una familia. En la localidad de Kiriwak también resultó afectado el único jardín y colegio que tienen donde estudian más de 600 escolares. Los profesores tuvieron que convertirse en albañiles para construir muros que defiendan la institución educativa. Tenemos cuatro, un promedio de diez aulas inundadas, doce techos que están ya discurriendo la humedad porque los techos, como ustedes saben, el agua está acumulada en los pozos. El día de ayer hicimos la limpieza de techos, pero ayer desde las dos de la tarde hasta hoy día a las cinco de la mañana siguió la lluvia. Se supone que está con todas las aguas, pero ahorita nuestra prioridad es las aulas y la parte administrativa sacar los lodos. Como ustedes ven, estamos de las siete de la mañana. Como estoy diciendo, todos los que están viendo trabajando son el personal docente y nuestro presidente de la PASFA nada más. En Ciudad de Dios también hubo casas que se destruyeron, lo mismo en Galindo y Bello Horizonte, que se quedaron sin agua. El agua potable viene desde Menocucho hasta el pueblo centro poblado Bello Horizonte. ¿Cuántas familias viven en Bello Horizonte? Un aproximado de 3 mil familias más o menos, ¿no? Que se han quedado por el momento sin el agua. Sin el agua. Y también hay casas perjudicadas. El alcalde de Laredo, Sergio Vilches, informó que más de 100 viviendas en su distrito colapsaron por las fuertes lluvias y la activación de quebradas. Ha pedido ayuda al gobernador César Acuña, pero no le contesta. Le he escrito al WhatsApp, le he llamado el día de ayer, pero no tengo respuesta. Esperemos que nos pueda visitar al distrito de Laredo y poder contar con su maquinaria para poder rehabilitar la zona. Yo estoy trayendo maquinaria con recursos de la municipalidad de Laredo, pero son insuficientes. Necesitamos maquinaria de mayor capacidad para poder mover escombros, como el caso de Galindo. En Conache también hubo casas colapsadas. Los daños son cuantiosos.